Reiteramos, así llegaba Legange a la DDI. Este es el momento. Este es el momento, mirá. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ya sin sonrisa, ya fastidioso. Y andás a ver, capaz que alguien le dijo del entorno o alguien le dijo de... Quedá tranquilo que declarás y te vas a tu casa. Bueno. Bueno, ya lo tenemos... Avísame, vamos a verlo. Confirmado hubo cambio de abogado. Yo me parece que es importante señalar lo que decía la cronista, que la fiscalía tiene un mes para pedir la preventiva. En realidad son 15 más 15, pero ante un pedido descarcelatorio el juez lo resuelve en 48 horas. Que es lo que me imagino que iban a hacer los abogados. Bueno, si Pola en su momento había dicho que incluso también iba a pedir la domiciliaria. No, pero la domiciliaria es cuando vos tenés una condena. Acá lo tiene que ejercerar. Bien, Pauli. Pauli. Está Paulina en el lugar, este es el momento. Así llegaba elegante, rodeado de... Encontrá el alojamiento ideal. Lo tenemos esposado. Y mirá en un momento para donde estaba la cámara crónica, pero lamentablemente era difícil tener un tipo de contacto, ¿no? Este es el momento de la llegada, entonces, así a la de ahí donde seguirá detenido. Al menos, mirá lo que te digo, el lunes va a ser clave. Yo creo que si hay alguna novedad de descarcelación, Federico Rochi, chicos, es el lunes. Es el lunes. Entonces va a pasar sábado y domingo. Sí, seguramente. Sí, seguramente. ¿Saben la pérdida económica que significa esto para elegante, no? De eso no hablamos, pero... ¿La qué? La pérdida económica. Hoy debe ser lo que menos le importa. Chicos, elegante factura, expreso factura igual. Sí, pero hay muchos shows, muchos contratos. Bueno, eso, hay muchos contratos que tuvo que resolver. A ver, Pauli, estamos ahí con vos, dale. Sí, Diego, mira, está saliendo la camioneta. En esta camioneta ingresó elegante a la DDI de Bernal, una Toyota Hilux blanca, entró vestido de naranja, como recién veíamos en las imágenes. También había circulado una foto de él que tenía un gorrito de la DDI, o sea que en un momento lo vistieron de oficial para dispersar, obviamente, a los fanáticos, a las personas que lo estaban esperando afuera. Hablamos con una vecina recién que nos comentaba que hubo vigilia toda la noche aquí de varios fans que tuvo que echarlos de la vereda de su casa porque la gente se queda esperándolo. O sea, realmente, para que sea una idea, una dimensión del público que lo quiere, que lo adora y que lo siga a todos lados a Elian. Eso que vos decís tiene que ver un poco también por qué no lo dejaron detenido en la DDI de Rodríguez. Te explico por qué. Imagínense lo que puede llegar a ser en Rodríguez, cientos de fans, la mafia iliantera, etc. La barra de Alem. La barra de Alem. Hubiera sido un problema. Bien. Ahí estamos viendo el momento de la detención. Perfecto. Perfecto. Avisame cuando lo tengo a Merlo de vuelta. Chicos, vení. Esto... A ver, para... Hablame, en fin. ¿Lo tenemos? Bien, para... A ver, esto es importante. Esto es importante. No es un dato menor el cambio de abogado. No, para nada. No es un dato menor. Es más, me acaban de confirmar que si por la mañana dijo no hay ningún otro abogado. Soy solo yo. Bueno, lo dijiste, Rocho, no lo habéis... No, sí, sí, que él lo negó. Él lo negó. Lo vimos recién. Lo vimos recién. No, 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 no lo estoy... No le estoy diciendo nada a Merlo, ¿no? Esto no significa que si Pola es un mal abogado. No, no. Es un gran abogado. Ahora, lo que está pasando es que la madre, que es la que tomó las riendas de esta situación, dijo, y la verdad que qué hizo este pibe. No le debe cerrar el laburo que hizo. No, no. Y aparte... ¿Qué dice yo? Tenés que pensar que la familia le va a decir algo. Tenemos dos causas sin resolver por nada, por nada, y se agrega esta. ¿Sabés quién los pone? Hoy sí ya lo dijo. Las otras tres causas con 6 mil dólares. Imaginad. Se arreglaba. Para elegantes, 6 mil dólares. Como para Tenka, nada. Un vuelto. Tres causas por 6 mil dólares. ¿Le salía barato a Eliano o no? Sí, pero no son causas contra la propiedad. ¿Cómo las iban a arreglar? Claro. Y bueno, por el daño del auto, esa chica que se cae... Esa es arreglable. Tenía penas menores, Tenka, entonces se le iba a arreglar. La que eran arreglar. Yo te escuché. Que los otros casos tenían penas menores que se podían mediar. Tampoco que... Mirá. No todo se arregla con plata en la justicia, no es cierto. Y segundo, muchos departamentos judiciales en la provincia de Buenos Aires son muy complicados del conurbano bonaerense porque se mezcla la justicia, la policía y la política. Esto también hay que decirlo y es así. Pero lo acabo de decir antes. Y el 99... No, no, no. No te digo en este caso en el partido. El 99,9% con plata... Pero la policía, la justicia y la política y los departamentos judiciales del conurbano... Pero tenés que decirlo para justamente valorar el trabajo de los colegas. El 99,9% cuando son penas menores, si hay plata, lo arreglan. Nadie quiere ir peso. No, pero no es cierto que todo se arregla con plata. Es mentira. No hay que transmitir ese mensaje, vos es falso. Ah, pues sí. Bueno, a ver. No es verdad. Acá lo dejó. Bueno, pará, pará. Sí, dale, dale, dale. Esto hay que dejarlo porque si no la gente lo escucha a Larcón y todo se arregla con plata y es mentira. Es falso eso. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Por eso se dice normalmente... Porque mentira que te vas a ver todos a vos los que están presos. Pará, escúchame. No, no es así. Es mentira, es falso. Bueno, dejámoslo hablar. Por eso hablan generalmente que van nada más que ciertas personas. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero arreglan y los abogados arreglan. Igual, escúchame. No es cierto. Acá lo que es clave y que lo acabamos de vivir casi de casualidad en este programa, Fede, Rochi, es que cambiaron el abogado al aire. Sí. Mientras está hablando con nosotros... Era... Me parece... La nota del día, ¿eh? Era el rumor... Bueno, está bien, pero... Era el rumor que teníamos y había un tema... Lo dijo Merlo recién. No, eso ya lo sé. Pero también había un tema administrativo. No sé cómo es el tema de la firma, de la autorización. Sí, habría que... Tenía que revocar al anterior y se lo tiene que firmar elegante. Habría que hablar con... O la familia. Bueno, él, él. O la familia designarlo y después lo tiene que confirmar él. Está bueno lo que decís. Hablar con Cipolla para entender... Habría que hablar con Cipolla para ver qué pasó. ...qué fue lo que le dijeron a él. Igual entiendo que la madre estaba muy, pero muy enojada. ¿Con quién? Incluso di una nota con toda esta situación. A ver, habló de lealtades, habló de un puñal por la espalda por parte de los denunciantes. Bueno, chicos, también van a decir que la mamá elegante es una delincuente, que se deroga, es una señora. No, la mamá es la mamá y no le aseguró. Y nadie es sommelier del dolor ajeno. La mamá es la mamá, punto. Pero si la mamá dice, habla de traición, chicos, créanme que los denunciantes... Pero dale, Diego. Créanme que los denunciantes tienen que... Acá hay algo raro. Pero Diego... Acá hay algo raro. No, 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 no. ¿Por qué no hablan? Si sucedió el hecho... Porque si Gali Becerra no me traen un denunciante. Si sucedió el hecho... Que no digas el nombre, que no muestre el centro... Vos lo defendés a muerte y decís cualquier cosa. Si sucedió el hecho, aunque sea el hijo, que sea el hermano al que se lo hizo, está bien que se haga la denuncia. Para ayudarlo elegante, inclusive. La mamá es lo que debe estar preocupada es que por ahí el abogado no lo protegió. No le dijo, pará con esto. En eso estoy de acuerdo. Pero déjame decir algo. Cuando se inicia una denuncia, no hace falta mentir si vos estás diciendo la verdad. No hace falta que mientas en detalles. ¿Por qué primero dijeron que no había relación, que no había vínculo, que solamente era un vecino? Hola y chau. Y ahora nos enteramos que los querían como un hijo. Y se lo digo sin ánimo a ofenderlo a los... Es mucha la diferencia. Chicos, no ofendanle un. Al trecho de uno a otro. Usted sabe la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el hecho para mí existió, es grave, pero acá hay una animosidad. Acá... Otra vez con eso. Señor Diego Velardo, usted se está contradiciendo. Si el hecho existió, tal cual lo dice la causa, hasta el momento es un delito. El hecho existió. Bueno, entonces es un delito. Si el hecho existió... El hecho existió, pero al auto se subieron porque quisieron. Al auto se subieron porque... Pero si el hecho existió, tiene que pagar. A la punta de pistola, yo no les creo. Sos adivino ahora. Bueno, yo no sé. ¿Cómo sabés cómo que suben? No, Diego... ¿Es un delito no creer? Diego... Dígame, ¿es un delito no creer? ¿Desde cuándo en este país no creer es un delito? Lo que está mal es que vos... No, bueno, listo. No creo. Lo que está mal es cuando vos decís esto sucedió o no, no sabemos. Podría haber sucedido que subieron por su propia voluntad y justamente se quieren aprovechar de esta situación. Pareciera que no. Si no, el juez no toma la decisión de detenerlo. ¿No terminó siendo una mentira esto de las amenazas, de prepararme el campo que lo vamos a matar ahí? No lo sabemos. Eso estuvo en la... No, porque... No está en la causa. No está en la causa. Si está en la causa porque lo dijo la víctima. La amenaza de preparar el campo que lo vamos a matar ahí. Está marcada la... En la causa está marcada la quinta. ¿Sabes lo que sucede? A ver, ¿qué sucede? Tenka, si no, ¿qué sucede? Que muchas veces ser famoso te da privilegios y muchas veces te los quita. Y en este caso estás preso por ser elegante. Si fueras Juan Perón no estás preso porque te lo voy a decir en latín. Estás preso por una pelotudez. Pará, pará, pará. Total. A ver, lo dijo Tenka. Si no fuera elegante esta causa... No existiría. O la sigue desde su casa. No está... O sea, chicos... Pero eso no creer en la justicia. No lo hubiera iniciado. No lo hubiera iniciado. Lo que acaba de decir Tenka es no creer en la justicia y no creer en los colegas. No, yo no creo en la justicia. Acá, bueno, muy bien. Que no creer en la justicia. No, no, ¿cómo que...? Lo vivo hace 25 años y lo escribo. ¿Y que vos querés en la justicia? Sí, señor. Bueno, lo mal que hacés. Te voy quejando. ¿Por qué la mamá de elegante, como dijo mi compañera Rosario, ¿qué dijo hace un rato? Habló de un puñal por la espalda, de una traición... No está hablando de Cipola, ¿eh? No está hablando de Cipola cuando hizo un puñal por la espalda. Está hablando de esta gente que supuestamente elegante era como un hijo. Ahora, elegante, como es una de los artistas más grandes del mundo, tienen este inconveniente. Yo no me creo, lo que dijo Sigal, que no hubo pelea. Hubo pelea de los dos lados. ¿Sabés quién le dio el puñal por la espalda? El que le proveyó la droga para que él consuma. Esto es lo que hay que decir. Ese le dio el puñal por la espalda. La maldita droga. Porque si él no tuviera la droga, hoy sería una excelencia. No, 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 no. No, no, no. Todo es campaña. Dale, vos con tu librito que venía acá. No, no. El librito que traés acá a los varones. Pará. ¿Cuántos libros tenés vos? No, pero escucha, mirá lo que acá va a traer. Los varones. ¿Cuántos libros tenés vos? Pará, pará, pará. ¿Sabés lo que es escribir el libro? No me tomés el pelo. ¿Plantar un árbol? No me tomés el pelo. ¿Tener un hijo? No me tomés el pelo. ¿Eh? No me tomés el pelo. Pará, pará, pará. Sétate, no te enojes. No, no. Mirá, este libro. Lo voy a leer esta noche. Mirá, acá lo tengo. Es mi primera novela. El exterminio de los varones. ¿Sabés por qué pasa? Te envidia, gargón. Seguramente. Chicos, vamos a decir esto. ¿Por qué la mamá de Elegante habla de traición? Porque sabe que hay una relación previa. Ahora, si hay una relación previa, si Elegante era como un hijo, ¿por qué no lo agarrás a los centrales y decís, mirá, Leán, a vos no te parece esto que está pasando, la familia? No, vas y le metés una denuncia penal con los abogados más vivos que tiene Rodríguez. Vamos. Justo la agarrás a Sigal. Sigal, que te fuma debajo del agua. Sigal se la está contando. La está contando, Sigal. Es su trabajo, es su profesión. Está bien. Yo lo celebro. Ojalá que cambie el auto y que se vaya de vacaciones a Miami, mi amigo Sigal. Ahora, pero no me digan que no. Acá está claro que hay una animosidad personal en estudio contra Elegante. Por más que me diga, mi amigo. Yo no estoy de acuerdo. Para mí no hay animosidad. Para mí tampoco. Me decís si podemos hablar con verlo. Atención. La noticia de la tarde, chicos. La noticia de la tarde, mientras ahí lo vamos a ingresar a Elegante, a la DDI de Quilmes. Es que cambió el abogado de la causa. Cambió el abogado de la causa. Esa es la noticia de la tarde. Sigrochi, te escucho. No, estaría bueno escuchar a la madre. Ahora le voy a pasar a la producción las declaraciones. Estaba el móvil de Crónica, así que seguramente las tenemos en el archivo. Fue hace unos minutos nada más e insistió con esto, que se trataría de un hecho político, 100% político. Un hecho político. Y va de la mano. ¿Qué dijo Alarcón cuando empezó el programa? Tantas cosas. Alarcón dijo que le estaban pidiendo favores políticos. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, por qué. Sería grave que sea una extorsión. Paren, pará, pará. Paren, porque voy a atar cabos. Anda. A ver. Sí. ¿Se droga elegante? Parece que sí. Bueno, pará, pará. ¿Lo dijo? Sí tiene esta organización, que es la mafilia, que para Alarcón son delincuentes, para mí no me consta, no lo sé, no sé quiénes son. Sí. Sí es elegante, uno de los artistas más prolíferos del mundo, también. Sí molesta que un negrito de Rodríguez llegue a la cima del mundo, más vale. Más vale. No, eso no es cierto. Nadie se pone a juzgar a Tini Stoessel, que nació en Nordelta. Eso no es cierto. Nadie dice que las letras de Tini pueden ser buenas, malas o una cagada, porque es Tini Stoessel. No es elegante el negrito de Rodríguez. Eso no es cierto. Dice así, pero pará. Sí es cierto, porque cuando un cura criticó las letras de Tini, lo mataron al cura. Olvidate. Es cierto. O miento. Olvidate. No, es cierto, es cierto. Porque Tini nació en un barrio privado, chicos, déjense de joder. No es cierto. Porque si no parece, este país no perdona a los tipos que vienen de abajo. Pero, pará, vamos a analizar esta situación. Y quiero ser realmente muy puntuilloso en esto. Muy puntuilloso en esto. ¿Los denunciantes conocían a elegante, chicos? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué están haciendo? Se están copiando. Estábamos chequeando. ¿Información? Sí. ¿Los denunciantes conocían a elegante? ¿Sí o no? ¿Los denunciantes en un principio negaron conocer a elegante? ¿Sí o no, Rochi? Sí, lo negaron. Lo negaron. Por lo menos el abogado me lo discutió a los gritos. ¿Tuvieron una relación de amistad los denunciados con la familia elegante? Sí. ¿Los denunciantes trabajan en el municipio? Sí. 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 ¿A qué se dedican en el municipio? Eso es algo que vos y yo tenemos una diferencia. Bueno, averigüen. No, no, no. Yo averigüé. ¿No te gusta lo que te digo? Tengo hasta el recibo de sueldo acá. A ver, ¿y de qué trabajan? No está en la parte de legales. ¿De qué trabajan? De la justicia. Ahora te lo digo. 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 Uno de los municipios. Es delegado del barrio. Chico. Esto se llama. ¿Pero eso de qué te? ¿Po-li-ti-ca? ¿Pero eso de qué te? Yo digo. No, eso es muy importante. ¿Sabés para qué? ¿Para quién? Por el tema. No, no. Por el tema de que eran funcionarios públicos. Planta permanente. Dependencia física. Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Vivienda. Bueno, vive la teta del Estado. Bueno, sí. Vive la teta del Estado. En la mitad de la Argentina vive la teta del Estado. ¿Querés que te lea parte de la declaración de la mamá? Por favor, dale. Mirá. Gracias, Rocho. Es importante. No lo pude ver a mi hijo porque estaba incomunicado. Le llevamos las cosas que necesitaba. Le llegó todo. Le mandamos notas, cartas. Nos respondió y todo bien. Emocionalmente nos demuestra que está bien. Pero sabemos que por la situación no está bien. La policía nos rompió las puertas cuando hicieron el allanamiento. Hubo gente con armas, con escudos, como si fuese la casa de un narco. No encontraron nada. Solo secuestraron dos armas de juguete que son de mi nieta jamaica. Es raro, ¿no? A ver. Igual que la niña jamaica tenga dos armas de juguete. Bueno, los chicos tienen armas de juguete. Bueno. Pero jamaica tiene dos años. Bueno, no sé eso. Yo sabía que cada uno... Tampoco no voy a evaluar eso. Ahora, pará. ¿Existe la forma de incomunicado en Provincia de Buenos Aires? Sí, claro. ¿Sí? No, pensé que... Ah, pará, pará, pará. Esta parte es brutal. A ver, a ver. Es una vergüenza, dice la mamá de Legante, es una vergüenza que la persona a la que le diste de comer te muerda la mano. Bueno, a ver. Chicos, pará. Uy. Estás incomunicado hasta que declaras. Hasta que declaras. Escuchame. Bueno, es una vergüenza, por eso hay que averiguar bien quiénes son los denunciantes. ¿Quiénes son los denunciantes? A lo que voy es a esto. ¿Elegante es un negro de mierda? Drogadicto, como dicen todos los que me escriben y me putean. Para ustedes sí. A mí no me insultó nadie, ¿eh? Todavía. Está bien, Fede, te felicito, boludo. Te felicito. Para ustedes sí. Para mí, Elegante es un artista que viene de abajo, que es humilde. Puede tener un consumo problemático de sustancias, puede ser. Y ojalá lo ayuden y ojalá el entorno lo saque de esta situación. Perdón, para mí es exactamente lo mismo que decís vos. ¿Qué te quita? Que es un chico que salió de abajo y se merece triunfar y le están pegando por eso. Ahora, vos te pensás que a la clase general de este país, aquellos que salen del barro hacia arriba, ¿les molesta? Sí. ¿Les recontra molesta? Sí, les molestó. Les molestó Maradona, les molestó Guandanara en su momento. ¿Le sigue molestando? No sé si es, con respeto a Guandan, no sé si es barro, pero de la nada al todo. ¿Pero cómo a la gente le va a molestar que la gente humilde? Le recontra molesta a la gente. ¿Cómo a la gente le va a molestar que alguien humilde? Claro. ¿Cómo le va a molestar? La ley no hace diferencia entre una cosa y la otra. Si cometió el delito, no importa si es rico o millonario o José Leste. Escuchame. Ahora, vuelvo a una declaración de la madre que para mí es fundamental. Qué fodidos que te muerden la mano a quien le diste de comer. A ver, yo voy a confiar en la buena fe de los denunciantes si la denuncia es solo penal. Cuando vayan por el patrimonio elegante, voy a ser el primero en decirle, acá los tenés a los chicos del municipio, acá los tenés, viviendo el patrimonio elegante. Ganatelo, papi, andá a laburar, haz una canción, haz algo en tu barrio. Es mi opinión, no se enojen conmigo los denunciantes. Tengo más. Sí, decime. Tengo más acerca de lo que dijo la mamá de elegante. Dale, a ver. Es un tema de dinero y de política. Hay muchas personas en el medio. Es delegado municipal y la denunciante es empleada de él. Bueno, por eso. A ver, ¿y eso qué tiene de mal? Bueno, delegado municipal. ¿De qué laburo un delegado municipal? Pregunto. Chavo Televisión, Alarcón, no sé. Tenka, es uno de los mejores en el país. Fede es un gran periodista. Roche es el futuro de la televisión argentina. ¿De qué laburo un delegado municipal? No, vos sos el presidente. Pero no hable mal de los empleados municipales. ¿De qué laburo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No hablés por hablar. Que me explique qué hacen. Claro, ahora te molestan todos los empleados municipales. ¿Qué tiene que ver? ¿Cometió el delito elegante o no? ¿Y lo cometió con quien le haya cometido? Pero pará. Si lo cometió. Esto es lo que la justicia va a averiguar. O sea, para la gente elegante, una pelea. Para Sigal, para Sigal... Bueno, eso se va a ver justamente en la justicia, con las pruebas. Con las pruebas presentes, con lo que diga hoy elegante y las pruebas que presente el abogado Sigal. Y te digo más, te lo dije antes y te lo voy a decir ahora. Un solo escrito, bueno, en este caso ahora no, del otro abogado, y va a quedar libre. Yo estoy de acuerdo con Tenka que va a quedar libre, que va a ser escarcelable. Ahora, ¿puedo preguntar por qué no lo escarcelan? Y bueno, hay que ver... No, le tenía que haber presentado la eximisión de prisión antes. Antes, ahora eso no se puede. Ahora hay que presentar la escarcelación. Claro. La eximisión de prisión, por lo que... Evitás que vayas preso. Un mail, ¿no? Hay que explicar las dos diferencias de Tenka. ¿Querés explicar las dos diferencias? Una cosa es la eximisión de prisión. Yo por eso ahora hablé de escarcelación. ¿Por qué no volviste a Tenka? ¿Verdad que tiene un carril? No, si lo veo. Ahora que tenga... Lo admiro. Le acabo de decir hoy cuando vino, que ahí mirámos el libro de Dolo Ventual, el mejor libro para mí de la Argentina de Dolo Ventual. ¿Mejor abogado del país? Eso está bien. Te dije... Y Sigalte me va a... Acordate después. Sigal y con quien... Pero dejále que explique la diferencia entre... A todos los que... A todos los que vienen acá, le decís que son los mejores abogados del país. Ah, esa sí. Ah, yo me estaba aquí diciendo. No, no. Eso es el trucho. Siempre digo de los mejores. Siempre te ponen en el top 3. ¿Cuánto hay en el 3? Claro. Un 5. A nosotros nos hacen lo mismo. Claro, Diego. Bueno, yo ya no le creemos nadie. Y de Baqué le dice lo mismo. Igual suena lindo. Después sí que explique la diferencia. Magui es el futuro de la televisión. Claro, Magui. Amira es el futuro de la televisión. Se siente chipinto y dice como chipinto y no hay el mejor periodista de policía. Es verdad. Frascanelli lo mismo a la noche. Voy a decir al doctor Tenka que explique, porque él sabe más que yo que explique cuál es la diferencia entre... Que me están preguntando acá, eximisión y escarcelación. Ay, Alarcón es el único que se toma todo. La eximisión es cuando la persona está en libertad y uno presenta la eximisión para que cuando te llame, si te hace en lugar, cuando prestás declaración indagatoria no quede detenido. Exactamente. Y una vez que está detenido ya tenés que presentar la eximisión y el juez en provincia tiene 48 horas, así que seguramente se la resuelve el lunes. A ver, chicos, el nuevo abogado delegante se llama Juan Pablo Merlo. Se presentó acá, en Crónica, en Crónica HD. Acá, mientras estaba hablando con nosotros, le mando un mensaje. Porque parte, no sé si Maxi o la mamá... Muy involucrado Maxi, ¿eh? Muy involucrado. Pero si ese pibe que siempre... Está bien, pero quizás uno lo vea, Maxi, y no se da cuenta. Pero al ser el representante... Yo nunca me había puesto a pensar nada. Yo creo que es un pibe que lo quiere bien. Un fenómeno, ¿eh? Habla espectacular, además. Maxi lo que va a tener que hacer es, de este entorno que hablan... ¿Sabés qué se lo preguntó ayer? ¿Y qué te dijo? ¿Qué? Que son amigos, que son un grupo... Entonces, por eso... Fui a la misma pregunta que me parece que lo que estás diciendo. ¿Qué onda el entorno? No, pero somos amigos... ¿Yo te diría algo? No hay nada que le... Como que me dio a entender. Para Becerra, Rodríguez le tiene miedo a Aligante. ¿Fuimos al barrio? Todo lo va a amar. Uno dijo, no, a mí me parece un pelotudo. Bueno, está bien. Hay mucha gente que piensa que es un negro drogadicto. Para mí, hoy, hoy, es el artista número 12 en cuestiones de reproducciones del mundo. ¡Del mundo! No de la Argentina, ¡del mundo! ¡Claro! ¡Del mundo! Hay que mirar las reproducciones en... Viene Taylor Swift. Decime, viene Taylor Swift. Sí. Shakira. Shakira. Maluma. No, hay un montón de raperos y gioscoperos que no conocemos. ¿Te acordás cuando Aligante venía, creo que era un micro, y regalando plata, y los motoqueros cortaron la calle, no andaban para todos lados? Es un riesgo que puso la vida a mucha gente. ¿Por qué no aceptás que esto le viene bien? No te voy a mentir, no me acuerdo. Bueno, sí, terrible. ¿De qué hablas? No me acuerdo. ¿De qué caso? ¿Cómo? Dice que regalaba plata. Ah. ¿Regalaba plata? Es que es una moto, imagínate. A vos te puteas en la calle porque te piden plata a los semáforos, no lo das, y te quejas porque te piden regalas plata. Es una costumbre muy del rap, del hip hop. ¿Es que está mal que regalas plata? Es cierto. ¿Está mal que regalas plata? ¿Está mal? ¿Está mal pregunta? Por empezar en la calle me quieren más que a vos, que a Fricky, que eso. Es cierto que los raperos hacen eso, ¿eh? A mí me pasó en otro país, fui a un bar y apareció una rapera que yo no conocía y empezó a tirar dólares. ¿De a cuánto? Imagínate cómo estaba yo. Cambian más o menos. Manoteando los dólares. Cambian más o menos. Manoteando los dólares estaría. Lo mismo que hubiéramos hecho todos. Desesperada por agarrar los dólares. La gente estaba tranqui porque parece que es normal, común, en otros países. Cambian más o menos 100.000 dólares en billetes de un dólar, los llevan en bolsos y ellos están en un BIP y se lo reparten. Cuidado con este tema, ¿eh? No, de a un dólar. La costumbre es de un dólar. Diego, no me digan que hago política. Cuidado porque en los últimos dos partidos, el Colo-Colo, los hinchas del Colo-Colo y demás tiraban plata para abajo de 500 pesos, 1.000 pesos. Eso porque nuestra plata no va a dar un sorongo. Bueno, si vienen los chilenos a tirar plata, la tribuna de Huracán avísenme que yo me tiro. Muchos se tiraron, pero también nos ofenden. A ver, vamos a meternos otra vez en el tema de los... Deben estar en este momento inspeccionando los celulares, calculo yo, Fede. Sí, además hay un tema de antenas, de registro, porque más allá de que en la causa lo que tienen es un mapa muy claro de toda la situación de dónde, en caso de que esto sea comprobado, de dónde se habría movido elegante con estas dos personas, todo el circuito hecho. Ese circuito está puesto con las fotos de las cámaras. Hay una foto de elegante en un peaje donde se lo ve que maneja él. Perdóname. O sea, hay mucha información. Perdóname, cambia de abogado, ya está. Saquemos el interrogante. Cambió de abogado. El tema es... ¿Puede ser que trabajen los dos? No, no va a pasar. No porque a simpola le tocaron la oreja. Sí, como no se puede. Serían la locura. Se puede, ¿o no? Sí, claro. Sí, como vos con Sáker cuando hiciste el teto Medina, pero Sáker te llevaba a la campera, te llevaba a la billetera. Y llevaba al jugo. No hables mal de mi amigo Sáker, ¿eh? Todo hablo mal. No hables mal de mi amigo Sáker. O sea, está el jefe y el peor. No, 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 yo tengo otra versión, pero no hables mal de mi amigo Sáker. Y Sáker ponía en marcha el auto, ¿o no? O la moto. Me llevaba, me llevaba. Me llevaba, claro. Cuidate. A ver, Juan Pablo Merlo, avísame si tenemos al abogado, chicos, que me gustaría hablar. Debe estar, calculo yo, que ahora cómo es esto, chicos, a los sábados les pregunto. Se empapa de la causa. Ahora, ¿cómo empieza esto? Yo, por lo que tengo entendido, perdón, venía acompañando la causa sin poder firmar o sin poder estar presente en algunos puntos que son administrativos. Pero tiene que firmar elegante para que sea nombrado. Ya firmó, ya firmó. ¿Ah, sí? Ya firmó, parece que sí. A mí me dijo que venía por el lado, no sé cómo es este tema, por el lado de la familia que lo había resuelto. La mamá y el papá. La mamá y el papá decidieron el cambio de abogados. Yo creo que lo firmó y lo revocó a la anterior, porque si no, si no... Sí, calculó que lo tuvo que revocar. Calculó que sí o no. Sí, sí. Si no, es imposible. Es que se pueden presentar los dos escritos a la vez. Yo creo que ahora, como lo dijo acá, que fue toda una primicia, lo nombró realmente. Porque si la familia dice, podés hablar, es porque... Recibí un llamado. Mientras elegante estaba entrando a la ley de Quilmes, y nosotros le dijimos bancano, Juampi, me acaban de nombrar abogado. Ahora sí, oficialmente la familia me permite hablar como abogado elegante. Me refiero a que lo pueden designar sin revocarlo a la anterior. Ah, ¿puede haber dos abogados en paralelo? Claro, claro. Sí, pero vos imaginate que en este caso, bueno, puede pasar cualquier cosa en este país, pero yo pienso que Cipolla no va a seguir. Y debe estar molesto. Y yo, no sé, yo, si se pasa así, y lo nombran a Tenka, voy y me bajo de última. Pero yo pienso que sí, que habrán hablado con Cipolla y también le habrán dicho el motivo. Me imagino, si acordás cuando pasó el caso entre Baquete y Diegues. Ah, en la causa de, ¿cómo se llama?, de Lucas y Lautaro. Y Lautaro, bueno. Y Paquete salió a hablar, dijo algo que no gustó y, plum, lo bajaron. Bien, igual hay que ver qué piensa elegante, es amigo de Cipolla. Hay que ver si está al 100% de acuerdo. Y, pero, igual, tu manera de pensar cambia, estando detenido hace tantas horas, sabiendo que te esperan por lo menos un par de días por delante. Yo no sé si ahora está priorizando la amistad o que realmente alguien actúe, accione y lo saque en cuanto antes. Y él escucha mucho a la madre, ¿eh? Él tiene un vínculo muy cercano con la madre y si la madre le dice, mirá, tenemos que hacer esto, esto es lo ideal para tu causa, yo creo que le va a hacer caso. Y lo bien que hace, porque las madres nunca se equivocan. ¿Qué edad tiene tu mamá? Es verdad eso. 91 años. ¿Las madres no se equivocan? ¿91? ¡Guau! Ayer discutí acá en... Claire. Te mando un beso, mamá. ¿Está mirando? Sí, está mirando. ¿Un beso a Claire? Pará, 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 pará. ¡Qué lindo nombre! Pará, pará. Claire Eder. Le quiero mandar... O sea, debe tener un pelazo. Claro, como Claire Underwood. Es hora que, nene, le traiga una novia y firme lo complejo de casamiento. Nada más. Decirle que me tengo que cortar el pelo, me lo hice todos los días. Ah, te hice todos los días. Ya lo vamos a mandar a la peluquería. A ver, para mí hasta el lunes va a ser en Cana. Para mí, para más. Vale, después se le va a cumplir. ¿Cómo va a ser para cumplir con todos los compromisos internacionales? Diego. No, no, a eso iba. La pérdida económica, aunque vos creas que es algo menor, pero por estar detenido, todos los contratos que él tiene firmados... No, con Wanda no está más. Hay un dato que pasó desapercibido. Estaba en la cama con dos señoritas. Sí, pero no estaban haciendo nada, Diego, no seas mal pensado. No, está bien, estaban durmiendo. Estaban durmiendo. Está bien, pero no tiene nada de malo. No, no, pero te digo, porque él está saliendo con una chica, tengo entendido. ¿Estaba en la cama con dos chicas o es mentira esto? No, 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 no. Pero sin ser infiel todavía en la Argentina no ha venido. No, 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 estaba en la cama con dos chicas o no. Sí, pero me encanta, Rosario es lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué? ¿Rosario soy yo? Sí. No estaban haciendo nada. ¿Qué iban a estar los rochis jugando a la playa? No, no, estaban durmiendo. Estaban durmiendo, no estaban manteniendo relaciones sexuales. ¿A eso voy? Discutiendo si Messi tenía que jugar de engancho. Estaban viendo una película y se quedaron dormidos. Esa es la versión oscura. Los tres. Los tres en la cama, es una cama XL de dos por dos. Ahora pregunto, me dicen que la discusión era si Messi tenía que ponerse la posición de Módric. ¿Por qué hablan pavada si yo estoy informando con seriedad? Estaban viendo este película a ver y se lo vieron. Diego, dejame decirte esto. Ayer al doctor Odetti que dijo que vos pensás que va a tener un problema elegante si está en un calabozo con la experiencia que tiene. Y yo le dije acá, no importa donde esté, y hoy lo digo de vuelta, aunque esté en un sillón hoy, estar en la cárcel es complicado. Mi amigo el doctor Sigal se va a morir. ¿Por qué? Pero si lo meten en cano elegante, como ellos quieren, veinte, quince años, o diez, o cinco, o cuatro. El primer video, clip de elegante desde la cárcel, como le van a permitir que lo haga, va a tener 300 mil millones de reproducciones. Va a ser el tema más escuchado de la historia de la música. El próximo, desde la cárcel, va a facturar lo que ninguno de nosotros va a facturar en nuestras vidas. El más plata va a ganar. El tema de elegante se va a llamar en el calabozo. Olvidate. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está bien lo que hizo? No, pero si quieren arruinar la carrera. Si hace eso, quiere decir que está en la cárcel. Si hace eso, quiere decir que está en la cárcel libre. No, yo lo que digo es que si los detractores de elegante, que metiéndolo preso, acumulándole causas, algunas ciertas, otras no. ¿Qué pasa en TikTok? La chica que se cayó, o que la tiraron, es verdad. Ah, o sea, es verdad, esa causa existió, ese hecho sucedió. Hay cosas que son ciertas, por eso yo no defiendo las acciones de elegante. Yo defiendo al artista al que los envidiosos de siempre quieren destrozar. Porque en este país destrozamos a los representantes de la cultura argentina. Porque las letras eran una cagada, todo lo que dice Larcón. Pero es lo que escuchan siempre. Cosifica a la mujer, dije. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo cambiar el consumo popular. Por favor, no volvamos a la discusión de las letras, porque he recibido muchos mensajes acerca... Además es una vergüenza. A favor o en contra, Rochi, dígalo. ¿Sabés qué es lo más importante? De lo mal que canta Moranzoni. Y a Larcón recitándose una vergüenza. ¿Sabés qué es lo más importante? Que en una república las detenciones preventivas tienen que ser absolutamente excepcionales. Absolutamente. No tiene que ser la regla. O sea, porque hoy es elegante, mañana somos nosotros. Claro, a eso es elegante. Yo no quiero que algunos tengan privilegios. No, no, no. La justicia tiene que ser justa. Si es justo lo de elegante, tiene que ir preso. No, no, pero yo lo que te estoy diciendo es que en general, en las repúblicas, la gente no va detenida sin condena previa. Pasan el proceso en libertad. Porque esto puede ser una anticipación de pena. Espera, para, 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 salvo que haya un entorpecimiento de la causa, un riesgo de fuga. ¿Y cuál ha sido? Bueno, riesgo de fuga ya sabemos que no existe porque elegante no se puede ir a ningún lado sin ser conocido o reconocido. Pero entorpecimiento de la causa, lo debatíamos ayer, teniendo tantos recursos en sus manos, yo creo que es fácil entorpecer una investigación. Te reitero, si no fuera elegante, esta causa no existiría. Gracias, Jorgito. Gracias, Tenka. Pienso. Para que me firmase el libro, porque lo quiero tener autografiado. Acá te doy una lápiz. Qué respetuoso que es Tenka, hay que empezar a valorar a los abogados respetuosos. Y además me gustó que lo estaba viendo la mamá. Es un genio. Porque hay muchos abogados maleducados. ¿Le trajiste a Frico solo a la... No, no, está bien el conductor. Lo mostráme, lo mostrá a la cámara. Lo mostrá, lo mostrá, lo mostrá. Mostráme, lo mostrá, lo más de no. ¿Cómo no? Voy a poner, para uno de los cinco mejores periodistas del país. Pero no lo pongas... Él no te pone en el uno. Yo lo tenía entre los diez, olvídate. Para uno de los cuatro. Pero, Jorgito, ¿cómo voy a decir que soy de los mejores teniendo un compañero de la talla de Carlos Stroker, profesor, profesor de periodistas del señor? ¿Cómo le va, maestro? Bueno, un escándalo, sí, el escándalo. Cambiaron el abogado. Cambiaron el abogado elegante, ¿eh? No se escucha. La información se dio cuenta que había que cambiar la estrategia. Cambian de abogado porque cambian la estrategia. La estrategia es una cuestión de... Y porque está complicado. ...de falta de previsibilidad. No, me parece que tiene que ver con la estrategia, me parece a mí que tiene que ver con la estrategia porque estaba en una situación bastante complicada. O sea, la situación de elegante, la privación ilegítima de la libertad, no es un delito bueno, no, más o menos, no es que vos decís, mirá, tengo tal cosa o le pegué a una persona. La privación ilegítima de la libertad es un delito extremadamente grave. Es extremadamente grave. Y esto es lo que se están dando cuenta ahora. Che, quiero hablar con Occhipinti, que ya está entrando, está ahí hablando con Frick, intercambiando de información. Sí. A mí me dice que... Cambian la información a los dos. A mí me dice que para Occhipinti las letras de elegante citan al diablo. Pero me gustaría saber su opinión sobre la... ¿Qué opina de elegante como artista, Occhipinti, usted? No, no lo escucho, no consumo esa música, pero no lo veo mal que otras personas la puedan escuchar. Bien, por eso lo quiero. Porque opina. Ahí está, opinó y fue contundente. Chico Ponga, blanco, negro, azul o verde. Yo tampoco lo escucho, Occhipinti. A mí me gustan otro tipo de letras, otro tipo de canciones, pero no puedo negar que el mundo lo elige. Está entre los dos artistas más escuchados del mundo. ¿Qué voy a hacer? Pero son dos cosas distinto. ¿Qué voy a hacer? Pero son dos cosas distinto. Una cosa es la letra, la música, el artista y otra cosa es lo que es el delito. ¿Ah, hoy sale un nuevo tema? Uy, explota por el aire. Hoy sale un nuevo tema. Hoy sale un tema de elegante. Hoy. Después vamos a contar qué es lo que va a decir. Qué es lo que va a decir el nuevo tema de elegante. Bien, gracias. Bien, hay un último momento. Lo ponemos, dale, vamos, que arranca, dale, vamos.